Muy buenas tardes a todos, estamos a unos minutos de comenzar nuestro conversatorio de Letrabajo y Seguridad Social, reformas a la ley laboral y a la ley del IMSS. En esta tarde, el Centro de Estudios de Postgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. Nuestros ponentes invitados ya están en la sala. Nos acompaña el doctor Jesús Martín Cázares Adame, el maestro Carlos Emanuel Córdoba Montes, el maestro Gerardo Gamiño Valencia, moderados por nuestra querida maestra Michelle Patricia Ramírez Cárdenas. En unos momentos más, comenzamos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Centro de Estudios de Postgrado, 17 años de experiencia. ¿Quiénes somos? Somos líderes en formación y capacitación de operadores del Sistema de Constitución de México. Formamos activamente policías, peritos, puestos, puestos, fiscales, magistrados, detentores públicos. La excelencia y calidad de nuestros servicios académicos nos distingue. ¿Cómo ves? Oye, falta Mitch, ¿verdad? Hasta la fecha, votamos con más de dos mil alumnos. ¿Qué crees, Carlos? ¿Se escucha mucho eco? ¿Se escucha mucho eco? ...de experiencia académica en 21 estados de la República Mexicana, trabajando activamente con la Fiscalía General del Estado, el Instituto de la Judicatura Federal, Secretarías de Seguridad Pública Estatal, Ingeniero, te dices, ¿cómo está? Buena tarde. Oiga, oiga, ¿cómo comparto la liga de... ...de... 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 ...sino toda Latinoamérica... ...Facebook. ...y próximamente, el mundo, con CEP virtual. Y ahora... ...ante la pandemia COVID-19... Ingeniero. ...el ciclo de estudios de Postgrado, implementa la modalidad virtual, pensando en tu seguridad y en tu desarrollo personal. Desde el 21 de marzo de 2020... Se escucha con mucho eco. Se escucha con mucho eco. Se escucha con un lugar hueco. Muy lejos, muy lejos y a la vez con mucho hueco. Así es. ...de capacitación. Al día de hoy, más de 8,300 alumnos atendidos. Nuestra misión es tu seguridad y tu formación profesional. Te damos la bienvenida. Esta es tu casa. Contáctanos para mayor información. 5611-712-758. Informes arroba ceposgrado.edu.mx Hijo, híjole. Jessica, por un favorzote. En el carro, en la parte de atrás, de tu lado, del lado del copiloto, dejé unas hojas que dicen como seguridad social y todo. Son como tres, cuatro hojitas. Déjalo. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestro conversatorio. Gracias. 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 Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Sí, sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Perito en documentoscopía y académico en la Universidad Ameribet, Campus Ciudad de México. Te agradecemos tu presencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Nuevamente contamos también con el apoyo y presencia del maestro Carlos Emanuel Córdoba Montes, quien es licenciado en Derecho por la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, egresado de la maestría en Derecho del Trabajo por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, director y socio fundador desde 2003 de la firma legal Córdoba Consultores SC, abogado especialista en Derecho Laboral con más de 20 años de experiencia en la materia y académico, así como expositor y conferencista en materia de Derecho Individual del Trabajo. Te agradecemos nuevamente que estés con nosotros, brindando tu conocimiento. Y finalmente tenemos también a nuestro querido docente y doctor Jesús Martín Cazares Adame, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de TAC, maestro en Derecho Laboral, egresado del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, doctor en Derecho, egresado de la Universidad Ejecutiva del Estado de México, especialista en Seguridad Social, miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, integrante del claustro de docentes de CEP, representante legal del Grupo ASICA y representante legal del Infonavit. Muchas gracias, doctor Cazares. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Qué bueno y qué emoción estar ahora de este lado. Encantados de participar en esta ocasión. Gracias. Para comenzar nuestro conversatorio relativo al teletrabajo y seguridad social, reformas a la ley laboral y a la ley del IMSS, me permito hacer una pequeña introducción al respecto. En cuestión del teletrabajo, tomando como antecedente la reforma constitucional y de la ley federal del trabajo para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, así como la situación que como sociedad atravesamos por cuestión de la pandemia y que nos ha orientado a modificar las formas en la prestación de servicios para poder mantener vivos tanto las relaciones obrero patronales como la economía del país y con ello evitar el cierre de las fuentes de empleo, es que en este contexto llegan dos importantes reformas que vamos a comentar con nuestros ponentes. La primera de ellas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero pasado y que se refiere al decreto de reformas a la ley federal del trabajo para regular por primera vez en México una realidad que trajo consigo la pandemia y este es el trabajo realizado a distancia, también llamado teletrabajo. Algunos de los puntos más relevantes que establece esta reforma por mencionarlos son la definición como tal de teletrabajo, entrega de insumos para la realización del teletrabajo, derecho de la conexión, de la desconexión, corrijo, el pago de los costos adicionales generados al trabajador, conservación de los insumos, las políticas para el resguardo y protección de los datos que ocupe el teletrabajador, mecanismos y sistemas operativos necesarios en la supervisión del desempeño bajo esta modalidad, las grabaciones de audio y video como medios de supervisión que de manera excepcional puede implementar el patrón en el desempeño del trabajo a distancia. Un punto muy importante y que había quedado fuera del contexto de las relaciones soberopatronales, llámese en esta modalidad o en la que vivimos día a día, que es la perspectiva de género al considerar las cargas familiares y las domésticas en el desempeño del trabajo a distancia. Y finalmente tenemos la voluntad del trabajador y el carácter de reversible en el cambio del trabajo presencial al teletrabajo. Ahora bien, en cuanto a la reforma del IMSS y el sistema de pensiones que se publicó el 16 de diciembre de 2020, podemos mencionar algunas de las diversas disposiciones que se reformaron, adicionaron y derogaron. Dentro de las principales tenemos los puntos como semanas cotizadas, requisitos para lograr pensión por vejez, pago de renta vitalicia para la pensión. Uno muy importante es el relativo al cambio de la modalidad de pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, la modalidad de continuación voluntaria, comisiones de la FORE y principalmente modificación en los conceptos de cuenta individual, renta vitalicia y retiros programados. Es por eso que para ahondar en estos temas y que ahora CEP nos permite no nada más a nuestros alumnos hacer extensivos estos temas, sino a toda la sociedad y toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy, es que vamos a establecer una serie de preguntas para nuestros ponentes. Y para tal efecto me permito comenzar con una pregunta que va muy dirigida a ti, maestro Gerardo. Si nos puedes explicar qué se entiende por trabajo en casa y teletrabajo. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes nuevamente. El hablar del teletrabajo es algo nuevo. Hoy en México estamos viviendo una situación de pandemia. Esa situación de pandemia nos ha obligado a estar en casa y tener que trasladar nuestro trabajo a casa. En realidad, hablar del teletrabajo es algo que ya existía y se daba desde 1970. En el 2016 hay un estudio en Estados Unidos que se realiza para medir las proporciones de la gente que ya venía haciendo este tipo de trabajo. Esto no es nuevo. El trabajo en casa o trabajo a domicilio ha existido décadas atrás, que hoy se agudizó con esta situación pandémica y que la necesidad de que nuestro derecho laboral evolucione y se adapte a las circunstancias de hoy es muy bueno. Ahora ya tenemos una gran figura y una palabra de teletrabajo. Vamos a verificar qué se puede entender y cuál es la gran diferencia que hay de un trabajo en casa a un teletrabajo. Bueno, aquí la principal situación y lo que nos hace referencia el artículo 311, que nos da a entender muy bien que es un trabajo a domicilio, así lo refiere la ley, trabajo a domicilio, se entiende que es el que se ejecuta habitualmente por el patrón que va hacia el trabajador, ese trabajo para que lo lleve a cabo en su domicilio. Ojo, domicilio del trabajador o en el local que él libremente elija. Gran característica, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo, o sea, se ve el patrón. No hay una supervisión inmediata. Agrega también la ley en su artículo 311 que se considera como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Si ustedes se fijan, este parrafito de utilizar las tecnologías de la información y comunicación ya viene de un tiempo atrás. Ya estábamos enterados de que teníamos que ir utilizando estos medios tecnológicos. Ahora, hablar de teletrabajo. El teletrabajo como tal es una organización laboral subordinada, subordinación, elemento básico de la existencia de un vínculo laboral, para desempeñar actividades remuneradas en un lugar diverso al domicilio del patrón. No dice que tiene que ser en el domicilio del trabajador. Gran diferencia. Por lo que no se requiere la presencia física del trabajador en la fuente de empleo. El empleado, empleando para ello las herramientas tecnológicas, nuevamente se reitera, de la información y la telecomunicación de manera habitual, para tener un contacto estrecho, un vínculo entre el empleador y el trabajador. En realidad, hay una similitud de lo que sería trabajo a domicilio con el teletrabajo, pero en toda la parte de sus características se va dividiendo en los derechos y obligaciones del patrón y en los derechos y obligaciones del trabajador. ¿Por qué? Porque en el teletrabajo ya van a operar grandes situaciones, como lo es la cuestión de poder manejar herramientas de trabajo que me proporciona el patrón, que son los medios de comunicación que yo voy a tener. Llámese una computadora, llámese un teléfono, voy a tener que estar conectado a internet, voy a tener ciertos medios de disparición sin que invadan a mi intimidad. Esas serían las cuestiones muy básicas de entre uno y otro. Características de trabajo en domicilio sin vigilancia, características de teletrabajo importante con supervisión. Si ponemos que es con vigilancia, agredimos a la intimidad del trabajador. Sí, es con supervisión. Esas son las grandes diferencias que puede existir entre uno y otro. Gracias, doctora. Adelante, maestra Michel. Creo que por ahí una pequeña desconexión. Ok, muchas gracias por compartirnos a grosso modo las principales características que presenta el trabajo en casa y el teletrabajo. Aunado a esto y concatenando el tema, maestro Carlos, nos podrías auxiliar con la siguiente pregunta. ¿Qué tan oportuna resulta la reforma en favor de los trabajadores bajo este contexto? Con todo gusto, doctora. Un placer estar aquí con ustedes y con nuestros colegas laboralistas y con todo el foro de Centro de Estudios de Postgrado. Me voy a acercar un poquito a la pantalla porque tengo unos problemas técnicos con el micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí. Continúo. Creo que es muy oportuna la reforma. Creo que el tener las reglas claras siempre que estamos abordando una nueva modalidad en el desarrollo de las relaciones de trabajo es oportuno. Como bien lo comentaba el maestro Gamiño, si bien esta cuestión de home office como lo conocíamos antes no es nada nuevo, ya había algunos intentos por regularlo como el trabajo a domicilio, con las diferencias que ahorita ya nos hizo el favor el maestro de ejemplificar. La realidad es que independientemente del terrible contexto que nos genera esta pandemia, que nos ha obligado a trabajadores y a empresas a migrar a esta modalidad de una forma inminente, tenemos años, años en lo que el trabajo en casa o el teletrabajo ya se venía dando. Y de una manera muy informal, incluso tenemos situaciones donde hemos comentado con trabajadores, desempeñaban parte de su jornada en casa, siendo que se los manejaban como una especie de prestación benéfica. Es decir, platicábamos con gente que nos dice, bueno, yo trabajo de lunes a viernes, pero los miércoles siempre me dan la prestación de hacer home office. Los miércoles siempre lo puedo hacer en mi casa. O dos tardes en la semana, las desarrollo en home office, las desarrollo en mi casa. Y muchas veces la realidad es que ese trabajo, ese lapso de la jornada laboral que desarrollan en su casa, pues realmente era más intenso, más pesado y más complicado que seguir en la fuente de trabajo. Entonces, se daba como una especie de prestación, pero bueno, al final del día sigue siendo parte de la jornada laboral ese tiempo. Creo que todos conocemos ejemplos similares a, por decir, maestros en colegios donde están toda su jornada el día de la mañana dando clases, ayudando en labores extracurriculares y se tienen que llevar el trabajo a su casa en la tarde. O sea, y ahí ustedes a los pobres maestros en la tarde calificando los exámenes, el fin de semana, en sus días de descanso, trabajando ahí en casa, sin que ese tiempo al final les sea reconocido como parte de la jornada de trabajo o les sea retribuido. Bueno, la secretaria que deja los oficios desde el lunes para que los firme su jefe, el director, y los revisa hasta el viernes y ahí está la secretaria el viernes en la noche modificando los oficios en su casa. Entonces, al final del día, esta parte de trabajar en casa o hacer home office o el teletrabajo se venía dando desde mucho tiempo atrás, de una manera muy informal. Y por eso yo creo que la reforma es oportuna, pudo haber sido más oportuna a tiempo atrás y efectivamente la pandemia vino a acelerar demasiadas cosas que se han simplificado afortunadamente, gracias al uso de la tecnología, gracias al uso de la información ya digital, de todas las herramientas que hoy tenemos que antes no existían. Entonces, sí, efectivamente es muy oportuna porque poner las reglas claras es un comienzo para llegar cada vez más a fondo al desarrollo de esta modalidad que vamos a decirle nueva en cuanto a la manera en cómo se viene dando por la implementación de tecnología. Como bien lo decía el maestro Gaminio en su intervención, si bien ya teníamos esta figura, la parte que se reformó en el artículo 311, si mal no recuerdo comentaste, precisamente desvinculan esta forma de trabajar, este medio de trabajar, para incorporarlo como un capítulo nuevo dentro de las relaciones de trabajo. Entonces, creo que vamos por un buen camino, más vale empezar tarde que nunca. Evidentemente por ahí vendrán nuevas situaciones que se irán generando a lo largo del desarrollo de las relaciones laborales bajo esta modalidad. Esperamos, esperamos, esperamos por ahí a futuro una norma oficial mexicana también derivada de esta reforma, que seguirá de alguna forma alimentando y complementando todas las circunstancias que se van a generar a través de esta nueva modalidad. Entonces, pues ya llegó, ya llegó y llegó para quedarse y pues vamos a ir estudiando, desarrollando y complementando esta nueva forma de empezar a trabajar en este nuevo siglo digital. Gracias, ministro. Gracias. 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 Gracias, maestra. Gracias, maestra. Un saludo a todos los ciberescuchas que están en este momento conectándose mediante la transmisión de Facebook Live. Wow, qué pregunta tan, tan rápido estamos avanzando con esto. Es que hay que visualizar primero qué es lo que teníamos antes para saber qué nos están dejando de nuevo. Si hago una breve remembranza de cómo estábamos o cómo nos encontrábamos antes de la reforma que se realizó justamente en fechas recientes, debemos comprender que concretamente en 1995, en diciembre de 1995, se publicó la ley que en este momento nos sigue rigiendo. Nada más que entró en un periodo de vacatio legis, es decir, estaba de vacaciones y entró en vigor formalmente hasta el primero de julio de 1997, transformando completamente los esquemas de financiamientos pensionarios. Y esto lo hacían con la finalidad de quitarle esa carga contributiva al instituto, es bueno, concretamente al gobierno federal, para trasladarlo directamente ya al sector obrero. Es decir, que tanto los trabajadores como los empleadores ya pusieran de su parte para cubrir y aportar esta situación del financiamiento de las pensiones. Bien, si recordamos brevemente cómo es que se manejaba con antelación, podemos decir que contábamos con un esquema de reparto. En pocas palabras, todos aportábamos, todos los que trabajábamos y cotizábamos para el Seguro Social, aportábamos para un solo cochinito y conforme fuéramos necesitando íbamos a sacar dinero de ese cochinito. Bien, al momento en el que brincamos a ese esquema de reparto a un sistema de capitalización individual, lo que hicimos fue trasladar esa carga contributiva y decir, ahora sí, cada trabajador se va a encargar de generar los recursos suficientes. Es decir, cada trabajador ya va a tener su propio cochinito y de ahí vamos a pagar las pensiones. A partir de ese momento también trasladamos los tiempos de retiro. ¿Qué significa eso? Que cambiamos de un esquema que nos decía como contribución obligatoria. Tú llegas o cotizas 500 semanas, lo que es equivalente más o menos a 10 años. Y del otro lado nos lo cambian a 1,250 semanas, que son aproximadamente 24, 25 años. En el momento en el que entró en vigor, que fue en 1997, se esperaba, se proyectaba que dada también el incremento a la esperanza de vida, a la tasa de la disminución, en este caso la tasa de mortandad. Es decir, en concreto, que muchas personas llegaban a la edad de retiro y que como consecuencia de ello ya era sumamente costoso para el gobierno mantener esos esquemas de financiamiento. Bueno, ahora pensaron que a partir de esa fecha, en julio del 97, que entraba en vigor este nuevo esquema de capitalización individual. De ahí, 24 años en adelante, tal vez se mejorarían esas condiciones con la buena voluntad de todas las partes, considerando que a lo mejor los patrones iban a cotizar con el 100% del salario a todos los trabajadores, que los trabajadores a su vez iban a cotizar por lo menos esos 24, 25, 30 años de servicio que le permitiera a las cuentas individuales y en concreto a las administradoras de fondos para el retiro, generar esa ganancia, esos rendimientos, con lo que les permitiría en este caso llegar y ser sustentables, ser autosuficientes, llegar con dinero, con cantidades suficientes para poderse retirar. Entonces, si partimos de ese breve escenario, al momento en el que nosotros empezamos a desmenuzar esa parte y decimos que entró en vigor desde 1997, se entiende que ya pasaron varios sexenios. Quien lo publicó fue Ernesto Zedillo. Continuó en este caso Vicente Fox, continuó Felipe Calderón, siguió en este caso Enrique Peña Nieto, y le tenía que tocar a algún sexenio, a algún presidente, algún gobierno en este caso, que le explotara esta burbuja. Tan simple como que nos dimos cuenta que los patrones no aportaban el 100% del salario. Los trabajadores tenían relaciones laborales intermitentes. Entonces, aparte de esto, las comisiones que cobraban las administradoras de fondos para el retiro eran sumamente elevadas. Entonces, todos estos factores vinieron a dar como consecuencia que hoy en día, que concretamente en junio de este año se cumplen las 1.250 semanas de cotización, nos percatamos que el dinero que traen en este momento los trabajadores que iniciaron con este esquema de capitalización individual no va a ser suficiente. Pero, ¿qué creen que esto no viene de apenas del 2018 cuando entró esta nueva administración? Esto ya venía de tiempo atrás. Simple y sencillamente nunca quisieron meterle mano a las modificaciones al sistema pensionario. ¿Por qué? Porque las recomendaciones que ya venían de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas, los organismos internacionales de seguridad social, le venían diciendo ya a México, oye México, tus aportaciones obrero patronales no son suficientes. Esto tarde que temprano te va a explotar. ¿Por qué otros países están aportando el 10, el 11, el 15, el 20% del salario de los trabajadores para sus cuentas individuales? Entonces, y ustedes están aportando el 6.5%. Y digo 6.5% porque aparte tenemos el 5% de vivienda que solo se toma si y solo si el trabajador quiere hacerlo. Porque si saca su crédito de Infonavit, en automático destine esos fondos para la adquisición de una vivienda. Entonces, se tardaron justamente, esta reforma tardía en este caso, pero ¿qué fue lo que modificaron? En primer lugar, modificaron este esquema de contribución. Nos dijeron, ¿sabes qué? El 6.5% es muy bajito. Vamos a incrementarlo. Vamos a ponerle un poco más de dinero para que los trabajadores ahorren más. Ese es un punto importante. ¿Qué otra cosa? La forma en la que se cuantificaban las pensiones tenía que ver con el saldo acumulado en nuestra cuenta de afuera. En pocas palabras, si traías un peso o un millón de pesos, con ese dinero es con el que te íbamos a cuantificar, tomando en consideración la edad de retiro y la esperanza de vida. ¿Bien? Ahora lo que hicieron fue decir, miren, esto está complicado, no lo podemos tomar así, porque si nos vamos a la literalidad, muchas personas no van a alcanzar ni siquiera la pensión mínima garantizada, que en este momento es un salario mínimo. No podemos dar menos de 4 mil pesos en este momento aproximadamente, que es el salario mínimo. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues entonces vamos a establecer una tabla con la cual vamos a manejar parámetros, bloques, les llamaron, bloques. En el primer bloque está, por ejemplo, desde un salario mínimo hasta 1.99 unidades de medida y actualización. Y así sucesivamente, entonces dándole un salario promedio, ojo, esto también es importante, esto sí cambió. A diferencia de cómo se cuantificaba la pensión por cesantía bajo el régimen 73, decía, te voy a promediar lo que hayas ganado los últimos 5 años o las últimas 250 semanas. ¿Bien? Los últimos 5 años de tu trayectoria laboral, con eso te voy a pensionar. Bueno, me va a servir de base, más bien. Ahorita dijeron, no, 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 no. Todo el tiempo que ha trabajado el, que ha cotizado, perdón, el trabajador, lo vamos a promediar. Es decir, desde el día 1, desde la semana 1 hasta la semana 1,250, la semana 1,500, hasta el tiempo que ellos coticen, todo se va a promediar. Esto también cambió. Y entonces, abriendo todo ese espectro de tiempo, esa parte, esa línea del tiempo, lo que va a suceder es que va a ser menor el salario promedio. Bueno, entre más abra yo ese tiempo, se entiende que menos gano, porque obviamente no gano lo mismo ahorita que lo que ganaba hace 10 años o hace 20 años. ¿Bien? Entonces, si nosotros abrimos ese abanico de tiempo, lo que va a suceder es que vamos a promediar menos. Pero lo que sí hicieron fue decir, bueno, si tú estás encuadrado en este bloque, vamos a decir, en el bloque 1, no te preocupes, ya te voy a garantizar una mensualidad. Porque si bien es cierto, te tardaste tanto tiempo, 20 años, 30 años, 40 años de tu vida laboral para poder recibir esta prestación, entonces lo menos que debo hacer yo es garantizárselo. ¿Por qué? Esto no es por buena gente. La garantía ya venía por parte de la ley del Seguro Social. Entonces, son estas cosas que cambiaron. Tanto la forma de financiamiento como la forma en la que se va a cuantificar la pensión, es decir, el régimen pensionario, los costos de las pensiones, tanto para los, en este caso, para los patrones y para el gobierno federal, y las comisiones de las administradoras de fondos para el retiro. Entonces, esto fue lo que cambió. ¿Bien? Te agradezco mucho, doctor Jesús, eres muy amable. Sé que intentaste hacer el extracto de esta importante reforma porque alcanza y abarca muchísimos temas que, a final de cuentas, en nuestra sociedad no son tan tratables en personas ajenas a los que estudiamos el derecho, ¿no? Independientemente de que nos dediquemos al derecho laboral, sabemos que es muy especialista este tema con seguridad social y, al final de cuentas, como bien lo mencionas, todas estas problemáticas que se venían presentando referente a que muchos patrones no daban de alta, y espero, estoy ocupando bien la palabra daban, porque espero que quede, a partir de la reforma, subsanada esa cuestión, de que no daban de alta con el salario real a sus trabajadores y que, por ende, afectaba subsecuentemente a todos estos derechos para una posible pensión posterior, es que también debemos de regresar y armonizar al tema del teletrabajo, porque, a final de cuentas, van muy concatenados, ¿no? Al implementar este nuevo modelo, se van a presentar también este tipo de problemáticas en relación a que muchas veces a la hora de implementarlo, los patrones y los trabajadores nos vamos a afrontar a las diversas vicisitudes que vayamos presentando, ¿no? Es por eso que te solicito nuevamente, estimado maestro Gerardo, que si nos puedes auxiliar a ejemplificarnos o manifestarnos los principales elementos que se deben tomar en cuenta para el correcto funcionamiento del teletrabajo en todos los centros de trabajo. Claro que sí. Bueno, para que tengamos una viable funcionalidad en el teletrabajo, debemos observar que existen principios básicos y que nos los da la propia ley. Para empezar, tenemos que partir con el principio de confianza. Este principio de confianza es donde el patrón debe de aprender a confiar en el trabajador y este a su debe debe de alimentar la confianza hacia su patrón, ¿sí? En donde ambas partes generen el compromiso tanto de brindar el apoyo y todas las herramientas de trabajo necesarias para el desempeño del mismo y el trabajador se comprometa con el patrón a generar y producir su trabajo en los tiempos y formas, ¿sí? Es necesario que exista una comunicación constante entre las partes, ya que si se pierde esa comunicación, obviamente el resultado va a ser muy negativo en el desempeño de labores. Otro principio que es la soberanía del tiempo. Los trabajadores tienen que ser capaces de administrar su tiempo equilibrando su vida personal y su vida laboral. Hacer un trabajo en la casa es muy complicado. Tenemos muchos factores de distracción. Debemos tomar en cuenta, por ejemplo, ustedes mujeres que, y que tienen niños, se tienen que compaginar con también clases virtuales, se tienen que compaginar con hacer alguna actividad dentro de la propia casa. Por lo que hace a los hombres, el distractor es la familia también, que te pide algunas situaciones en ese momento que debes de realizar y te distrae de tu trabajo. Tenemos los factores externos del famoso sonidito de cuando pasa el gas, el fierro viejo, en fin, ¿no? Son distractores que, si bien cuando tú estás en la oficina, estás en la fuente de trabajo, desempeñando tus labores, pues quedan un poquito más alejadas. Pero cuando estás en casa, parece que los tienes adentro, ¿no? Que están en la sala todos estos distractores. Y para ello se deben de implementar y respetar los horarios de trabajo. Muy importante. Respetar horarios de trabajo, fomentando también la desconexión fuera de estos horarios. Es muy importante respetarlo. Yo me desconecto en este momento. ¿Por qué? Porque es mi periodo que yo tengo para descansar o tomar mis alimentos. Tenemos que implementar. No es lo mismo que yo me vaya en la oficina, salga a comer, a estar en la casa. Y tenemos que también tomar en cuenta que yo me tengo que hacer ciertos lapsos para poder retomar ideas, retomar conciencia del trabajo. Y es lo que recomiendan. Poder pararme, ir al baño, estirarme tantito, volver a sentarme y volver a mi funcionamiento que tengo. ¿Sí? Para retomar todo mi trabajo. También existe el principio de respeto de la vida. Muy importante. De la vida personal de mi vida. Es necesario marcar una línea divisoria entre el trabajo y esa vida personal, reitero. No debemos invadir la intimidad del trabajador, pero tampoco el trabajador puede invadir la intimidad del patrón. Todo esto es recíproco. Para ello, el patrón debe de respetar y ser flexible con esos horarios de trabajo. Para que pueda, ambas partes puedan estar con su familia y cumplir con su trabajo. Hay otro principio que es el de voluntariedad, que es donde el teletrabajo debe ser voluntario. La ley nos dice que esto es voluntario. Tú quieres irte al teletrabajo, perfecto. Te puedes ir al teletrabajo. Si yo quiero estar en la oficina, puedo estar en la oficina. Es a una cuestión de voluntad del propio trabajador y de la empresa. No nada más se cubre a la voluntad del trabajador, también del propio patrón. Otro principio que es la reversibilidad, que es una condición actual, donde el trabajador debe tener esa garantía por parte del patrón de que su puesto de trabajo presencial estará disponible cuando le sea posible regresar a su centro de trabajo. Podemos tomar en cuenta que, bueno, debemos de tomar en cuenta que si yo deseo regresar a mi centro de trabajo y hacer un trabajo presencial, lo puedo hacer y debe ser respetado. El principio del trabajo digno y decente, esto es que no debe de existir alguna discriminación hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi trabajo. Y debemos también tener una igualdad de trato en cuanto a la remuneración, en cuanto a oportunidades de crecimiento y capacitación. Yo debo de tener esa misma igualdad de trato trabajando teletrabajo o estando en trabajo en oficina. Estos, todos estos principios, si los sumamos, nos van a ayudar a que todo funcione bien. Pero ojo, hay sus demoles, hay sus defectos, no todo se puede cumplir. Es un bonito, bonito cuento de hadas, yo lo llamo así, pero no todo se puede cumplir. Para eso tenemos que entrar al proceso de implementación del trabajo. Y es donde surge la pregunta, ¿el trabajador está realmente capacitado para poder hacer un teletrabajo? ¿El patrón cuenta con todos los elementos necesarios para implementar el teletrabajo? Porque esto es un gasto, ¿sí? Esto va a tener un costo, ¿sí? De tiempo, de dinero y de esfuerzo. Entonces, hay que vigilar los procesos de implementación. Debemos recordar que no cualquier trabajador, aunque quiera irse de teletrabajo, puede tener la facilidad de hacerlo. Eso es algo, dicen, yo me quiero ir de teletrabajo. Ah, sí, toma, pero resulta que tiene tantos distractores o que no puede concentrarse por esos distractores que no va a cumplir los objetivos. Es muy importante verificar esta situación. Tenemos que identificar las funciones y los procesos, tanto humanos como de nuestros equipos. Tenemos que ver el equipo de trabajo porque el teletrabajo también se maneja en equipo. Es un todo para que este reloj pueda caminar bien y llegar a un buen fin. Debemos identificar al personal que es viable para este teletrabajo. Debemos de brindar una capacitación, una orientación, una disciplina, cómo va a gestionar su tiempo y sobre todo vamos a poder aplicar exámenes para ver si sigue siendo apto para desarrollar el mismo. Debemos tener una comunicación, reitero, muy estrecha, pero sin invadir la intimidad. Es ahí donde está una laguna muy importante donde dicen, no puedes invadir la intimidad del trabajador. Bueno, y entonces, ¿cómo le hago? Y la ley te dice por ahí, bueno, le puedes poner micrófonos y cámaras solamente cuando así lo requieras. Porque si te pasas de cuando lo requieras, entonces estás invadiendo la intimidad. Bueno, entonces, ¿cómo le hago para vigilarlo? Y también te vas del lado del trabajador y dices, oye, pues, ¿tú por qué tienes que estar fisgoneándome con el cómo vivo, el que tengo atrás, o si atrás tengo todo tirado? En fin, no se sienten agredidos en esa intimidad. Ahora, tenemos que ver las cuestiones de las capacidades y herramientas de trabajo, ¿sí? Tenemos que ver y tenemos que hacer y planear metas y obtener resultados. Este tipo de trabajo se basa principalmente en metas y la obtención de resultados. Todos estos resultados deben de ser viables, si no, no va a servir de nada la modalidad del teletrabajo. Tenemos que estar superados supervisando mucho los horarios, ¿sí? Tenemos que hacer, reitero, las evaluaciones. Si ustedes se fijan, esto es muy amplio para poder llegar a un real funcionamiento del teletrabajo. Nuestro legislador hizo muy bien en ayudarnos a tener una correcta definición del trabajo en casa con la aplicación de la tecnología, y hoy le llamamos teletrabajo. Está muy bien, está muy bien lo que hizo, pero ahora ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo voy a aplicarlo? O sea, México, en realidad, nuestro querido país, es un país de trato directo con la gente, del poder saludarnos, estrechar la mano, pararme, platicar tantito, estirar las piernas. Yo convivo con la gente. desafortunadamente esta pandemia nos ha orillado a estar en casa, ¿sí? Y ha traído inclusive como consecuencia afectaciones a nuestra persona, afectaciones emocionales, porque yo ya no tengo ese trato con la gente, estoy perdiendo esta situación. Entonces, imagínense ahora, todavía tenemos regulado el teletrabajo, donde me va a poder permitir desempeñar mis funciones, pero si yo estoy acostumbrado a estar afuera, ahora más tengo que estar adentro. Entonces, es un proceso muy, muy, muy amplio. Yo creo que esto no se va a poder ver frutos en meses, sino en realidad esto es a través del tiempo, a través de los años. Hay muchas lagunas en cuanto a los artículos agregados y pues, bueno, se lo dejaremos a la corte que nos resuelva tantas dudas que tenemos tanto buenas como malas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gerardo. Fuiste muy explícito en el panorama que vamos a afrontar todos a la hora de poder implementar estos nuevos mecanismos, ¿no? Para poder prestar esta modalidad de trabajo y como bien mencionas, toda esa problemática que reviste hacia atrás va a ser muy importante. Tenemos que recordar que esta reforma también tiene que ir acompañada de una norma oficial mexicana que a final de cuentas se va a trabajar y se espera que para final, más o menos en agosto ya estemos contando con ella y creo que de ahí vamos a tener más herramientas, ¿no? Para tratar de ver estos huecos legales que bien nos mencionas y que a final de cuentas tenemos un punto muy importante que nos hiciste mención es la cuestión es que no se puede implementar a todo trabajador esta modalidad. Si bien es cierto tenemos que ver también que dentro de las relaciones obrero patronales están las individuales y también las colectivas y no en todas las categorías por las funciones que prestan por los procesos productivos tampoco son tan idóneos de implementar, ¿no? Y esa es otra cuestión que a final de cuentas se presta para que haya una sensibilización de tanto de parte del patrón y de la empresa como por parte del propio trabajador porque si bien es cierto los trabajadores también somos corresponsables somos socios también de cada centro de trabajo y así es como lo tenemos que ver esta nueva cultura laboral que es un tema que se viene manejando desde hace más de tres sexenios esperemos que esta vez sí lo materialicemos porque tenemos las herramientas como bien lo han mencionado hasta esta sección es que se están presentando estas herramientas normativas para que por fin trabajemos en una nueva cultura laboral es responsabilidad de todos, ¿no? Es por eso que aparte de todas las vicisitudes problemáticas y todo lo que venimos mencionando me gustaría que nos comentaras doctor Caldos ¿qué nos puedes compartir con relación a cuáles son los derechos laborales específicos para los trabajadores en cuanto al teletrabajo? Claro que sí el maestro Gaminio acaba de hacer una muy valiosa aportación hablando de los principios que que protegen que rigen esta nueva modalidad del teletrabajo la voluntariedad la reversibilidad el derecho a la intimidad es muy 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 importante son derechos que acaba de obtener el trabajador en esta modalidad que son de fondo que son de fondo pero en el diario vivir del desarrollo de la relación laboral también vamos a encontrarnos con muchas situaciones de forma algo muy importante que vemos con esta reforma un derecho y retomando lo que comentábamos en el ejemplo anterior de que durante años se ha venido dando esta situación de que los trabajadores llevan parte de su trabajo a la casa realmente extienden su jornada laboral estando en casa al tener este reconocido este nuevo esquema en la en la reforma en la edición ya podemos contemplar que este trabajo que se hace en casa si es reconocido como parte de la relación laboral hay un esquema que nos maneja la misma reforma en el sentido de que deberá de ser más del 40% de las horas de la semana para que se considere teletrabajo entonces ya el poder contemplar este tiempo en el que el trabajador está en su domicilio o bien en el domicilio que se designe para seguir desarrollando las labores fuera de la fuente de trabajo ya está reconocido como parte integral de su jornada eso es una ventaja que se está reconociendo y que definitivamente no viene en forma explícita pero es un derecho en favor de los trabajadores ahora todos estos derechos deberán de constar por escrito deberán de constar por escrito entonces si vamos a entrar a una modalidad inicialmente como teletrabajo deberá de constar en este en este en este contrato todas esas condiciones más allá de las generales del trabajador las generales de las partes la naturaleza del trabajo que efectivamente esta naturaleza sea compatible con la modalidad del teletrabajo como bien lo acabamos de comentar como bien lo comentaste tú no todas las actividades laborales van a encajar precisamente en esta nueva modalidad tenemos que ser cuidadosos en que la actividad que desarrolla el trabajador sea compatible para poder desarrollarse bajo este esquema tenemos que tener contemplado nuestro contrato las demás condiciones laborales como el salario y en este caso las herramientas de trabajo que se tendrán que brindar para la modalidad como los insumos que deban de utilizar el trabajador sea equipos de cómputo sea impresora sea silla ergonómica sea la forma de que pueda adecuarse a un espacio en su hogar o en donde se designe para la prestación de este servicio como bien lo decía el maestro Gerardo es mucho más complicado a veces llevar todo el trabajo o la labor a nuestro hogar porque hay un contexto muy distinto a estar dentro de una fuente de trabajo a estar dentro de una oficina y estar dentro de una sala de juntas como corresponda entonces debe de adecuarse un espacio dentro del hogar o en el lugar que se designe y este deberá ser a cargo del patrón entonces los servicios que deban de generarse para que esta prestación se desarrolle formalmente deberán ser a cargo del patrón la ley contempla básicamente por ser los medios de las tecnologías de la información el medio primordial no exclusivo pero sí primordial para el desarrollo de la de la modalidad de teletrabajo que el patrón deberá cubrir los gastos del pago del internet por ejemplo de los medios de telecomunicación y aquí lo dice la reforma en el sentido que se interpreta íntegro porque también nos da la nos da la pauta para que el patrón absorba una parte del pago y del consumo de energía eléctrica que tenga el trabajador en su hogar aquí se hace una distinción en cuanto al servicio de energía eléctrica será la parte proporcional la forma de calcularlo bueno pues tendremos que buscar los esquemas para poder determinar un parámetro objetivo eso no lo contempla la ley a lo mejor hablaremos de una cuestión un poquito más técnica pero en cuanto al pago de los servicios de telecomunicación no maneja partes proporcionales tendrá que absorber el patrón entonces en este sentido evidentemente tiene derecho el trabajador a contar con este servicio que realmente es un servicio de la empresa no es un servicio estrictamente personal ya veremos de qué forma se puede ir implementando o en su momento las empresas de telecomunicaciones no dudo que ya estén planeando sacar próximamente paquetes que se adecúen a las medidas de las necesidades de las empresas y los trabajadores para poder medir este suministro de megas este cuánto consumo hubo en qué horarios estuvo el flujo no lo sé cuestiones técnicas de las cuales desconozco pero seguramente irán llegando y este servicio lo tendrá que contratar fundamentalmente el patrón porque no puede exigírselo al trabajador que genere un gasto un gasto adicional para que pueda desempeñar sus labores en su domicilio cuando evidentemente esto deriva de una voluntariedad en ambas partes cuando la relación cuando la naturaleza del trabajo así se presta de poder desempeñarse en esta en esta modalidad el la cuestión de la energía eléctrica también este es un derecho que tiene el trabajador es un derecho que tiene el trabajador que considero sería un poquito complicado a lo mejor pasarlo económicamente pero tendrá que haber los mecanismos para que sea a través a lo mejor de un reembolso ya que no son como tal estos dos aspectos prestaciones son herramientas pero como herramientas tienen que ser forzosamente proporcionadas por el patrón ahora bien respecto a a la jornada de trabajo porque al final del día el teletrabajo es extensión de la jornada de trabajo tan es así que está contemplado el número de horas tenemos que ver los contactos la supervisión y el aspecto de la desconexión como bien nos platicaba el maestro Ramiño la parte de no invadir la intimidad cuestión que realmente se daba no tal vez a través de estos medios pero evidentemente en infinidad de circunstancias y situaciones siempre hemos tenido ahí al patrón hablándole al trabajador a las 10 de la noche oye que mañana hay que hacer esta cosa o mandándole correos a estas horas de la madrugada o simple y sencillamente fuera del tiempo de la jornada laboral fuera del tiempo de la jornada laboral ahora que venimos a esta modalidad es una cuestión que hay que ser mucho más puntual mucho más cuidadoso y precisamente la pauta que nos da la ley de tener todas estas condiciones estipuladas a través de un contrato laboral tiene que ser un contrato muy 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 bien detallado si teniendo la relación laboral de forma primordialmente dentro de una fuente de trabajo determinada ahora mandarla a un domicilio diverso o tenerla de forma mixta tanto la fuente de trabajo algunos días o en cierto horario y en un domicilio diverso como lo puede ser el domicilio del trabajador o el que se pacte evidentemente deberá de ser un contrato que sea muy claro muy claro para ambas partes que les dé certeza jurídica a ambas partes y que les permita crecer y de avanzar en el desarrollo de esta nueva modalidad la desconexión que es el un derecho que contempla la reforma lo podemos traducir al final del día como el término de la jornada laboral cuando uno está dentro de su fuente de trabajo dentro de su oficina que es bueno pues mi horario de salida es a las 6 pues a las 6 checo mi tarjeta termina mi jornada me retiro a hacer mis actividades personales la desconexión tiene que ser esa misma tiene que poner esa misma suerte llegamos al término de nuestra jornada laboral tal como la tenemos pactada en nuestro contrato son las 6 de la tarde si hay alguna obligación previa de mandar un informe generar algún tipo de entrevista de videoconferencia bueno pues tendrá que estar estipulado bien lo dice la ley que el uso de micrófonos el uso de cámaras tendrá que ser de forma muy moderada de forma muy moderada y para efectos meramente de la relación laboral se desarrollará en su momento conforme se haya pactado y llega el tiempo de la de la terminación de la jornada que se traduce dentro de esta modalidad de medios electrónicos pues en el horario de desconexión entonces es una cuestión que si bien se innova como un derecho del trabajador la realidad es que solamente es cambiar la modalidad de decir bueno pues sonó el reloj checador y me retiro ok es el momento de la desconexión es mi reloj checador y me retiro entonces básicamente son algunos de los elementos de los nuevos derechos que nos está contemplando la ley federal del trabajo también es importante que como tú bien lo mencionabas en la cuestión colectiva pues el sindicato tendrá que incluir esta nueva modalidad dentro de su contrato y para el caso de las empresas que no tienen no cuentan con un sindicato los trabajadores no van a estar desprotegidos la ley establece que el patrón deberá incluir en el reglamento interior de trabajo y para esto hay un esquema de comisiones donde se deberá desarrollar este reglamento o si ya está depositado en la junta deberá incluir en el reglamento interno de trabajo la modalidad del teletrabajo y ahí bien puede acomodarse independientemente de los contratos individuales toda esta situación de horarios de desconexión de horarios para la revisión de los avances del trabajo cuál va a ser el canal el canal el cual van a estar en comunicación si va a ser vía celular si va a ser vía mensaje si va a ser vía videoconferencia cuál va a ser el domicilio donde se preste el trabajo en muchos casos en muchos casos la regla general podemos decir que es el domicilio del propio trabajador pero la ley lo deja abierto lo deja abierto que puede ser algún otro y bien puede darse dentro de este contexto de hacerlo compatible con la vida personal del trabajador de la cuestión pero también de la actividad del género que pudiera darse en otro domicilio que esté perfectamente delimitado y que estén de acuerdo a las partes entonces todo eso puede también ser parte del reglamento interno del trabajo para que también vayan juntos caminando trabajador y patrón en el desarrollo de esta nueva figura parte también muy importante es que el 330E de este nuevo adiós de necesidad de este capítulo nos dice que si bien los equipos bueno nos dice que el patrón tiene la obligación de proporcionar instalar y dar mantenimiento a todos los equipos ¿qué quiere decir eso? que si nos vamos si nos van a la proporción a una computadora y esta computadora tiene al final del día la vamos a conectar a internet y este internet nos lo va a contratar el patrón pues muy posiblemente la compañía que nos brinde este servicio pues va a llegar a nuestro domicilio y va a tener que contratar un módem digo instalar un módem instalar algunos cables por ahí en nuestra sala en el área que esté designada para que desempeñemos nuestras misiones y todo esto es obligación del patrón evidentemente también cuando tenemos un cierre de una relación laboral pues el patrón estará obligado a tutelar la la desinstalación de todas estas modificaciones que se le van a hacer a nuestro hogar digo al final del día tendremos por muy mínimo que parezca muchos trabajadores de Arbentan no son propietarios de sus inmuebles y pues llegará la gente a instalar su taladro perforar la pared instalar su módem meter cables y tendrá que retirarlos en su momento lo cual tendrá que ser pososamente pues obligación del patrón creo que en la forma en términos generales son algunos de los derechos que como nuevos bajo esta modalidad tienen esa creadora el trabajador en este sentido te agradecemos mucho querido maestro Carlos este panorama que también nos vas mostrando y que al final de cuentas voy leyendo que coincide mucho con muchas de las preguntas que los cibernautas nos están haciendo a través de la plataforma de Facebook y al final de cuentas muchas de estas preguntas se han ido dando respuesta algunas quedan con todavía algunos pequeños temas por definir pero en el transcurso de las siguientes charlas vamos a tratar de que queden en oportuno respondidas también para todos los que nos están acompañando y es en ese sentido que me dirijo ahora a ti doctor Jesús hay muchas inquietudes respecto a la hora de aplicar esta modalidad de trabajo principalmente por si será verdaderamente calificado riesgo de trabajo a la hora de prestar esta modalidad y es por eso que nace la pregunta siguiente ¿en qué se va a relacionar la reforma a la ley del IMSS con este tipo de modalidad de teletrabajo? muchas gracias bueno si nos basamos técnicamente a la reforma como tal la realidad es que lo que tiene en común o lo que tiene que aplicarse en este caso son los esquemas de financiamiento de la seguridad social eso es lo que directamente va a concatenar la reforma del seguro social con el teletrabajo pero ¿qué creen? vamos a partir desde otra situación partamos desde la perspectiva en la que la misma constitución nos dice que nosotros tenemos el derecho humano a la seguridad social ¿cómo lo otorguemos? ¿cómo lo financia en este caso el Estado? pues es mediante la parte contributiva la parte colaborativa con los patrones es decir la seguridad social se entrega en este momento mayoritariamente a la a la ciudadanía mexicana producto de esta relación obrero patronal es decir los trabajadores del ISTE de las fuerzas armadas de de Pemex de Comisión Federal etcétera etcétera reciben esta garantía de seguridad social mediante el mecanismo en este caso de su relación obrero patronal si un trabajador no está en este momento vigente y cotizando para el seguro social en automático no tiene derecho a la seguridad social si no es por otros mecanismos que tienen que hacer efectivos bien ahora bien si nosotros basamos en este caso los esquemas contributivos en este caso y obligatorios que tienen que comprender la seguridad social bueno entonces entendemos que contamos con lo que establece la ley del seguro social cuáles son los seguros obligatorios que el patrón debe cubrir al trabajador el seguro de riesgos de trabajo el de enfermedades y materias el de guarderías y prestaciones sociales es decir van varios seguros ahí comprendidos que el patrón tiene que cubrir mediante la relación de trabajo como lo otorgue como lo conceda ya es cosa del patrón porque porque justamente esta reforma se vino en 2019 el primero de mayo de 2019 que agregaron como obligación del patrón otorgar la seguridad social está debidamente regulado en el artículo quinto si no mal recuerdo insisto esto no es nuevo en ese caso pero al final de cuentas siempre lo planteo en mis clases de maestría y les pongo el ejemplo a los a los maestrantes si nosotros consideramos que esta relación de trabajo se asemeja en este caso al matrimonio y si nos apegamos al capítulo específico del código civil que regula estas relaciones de derechos y obligaciones de los cónyuges y de pronto empiezas a leer en ese capítulo en ese apartado que dice es obligación del cónyuge proveer recursos velar por el otro suministrar procurar tal 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 y yo digo bueno ¿por qué entonces habla de puras obligaciones? ¿dónde están los derechos? ah pues es muy simple lo que es obligación para uno se convierte derecho para el otro si en la ley federal del trabajo dice es obligación del patrón otorgar la seguridad social la protección de la seguridad social bueno entonces es derecho del trabajador recibir la asistencia y los mecanismos necesarios para cubrir esta situación de la seguridad social entonces justamente el 8 de enero ah bueno esto es algo importante porque al final de cuentas tiene que ver con el teletrabajo que nació o más bien que fuimos obligados a regular lo producto de que llevábamos prácticamente un año trabajando desde casa a raíz de esta situación del COVID de la pandemia causada por el virus del COVID-19 bueno lo que ocurrió fue lo siguiente nos percatamos en este caso y este pequeño insignificante virus nos vino a demostrar la fragilidad que tiene el ser humano la fragilidad que tienen nuestras leyes en este caso para cubrir este tipo de contingencias el tiempo que se tardó el gobierno para regular esta parte ¿no? y casualmente el 8 de enero de este año del 2021 se publicó en el diario oficial de la federación un acuerdo en el cual autorizan a la dirección de prestaciones económicas y sociales por parte del seguro social a implementar en este caso la estrategia de dictaminación proactiva como riesgos de trabajo es decir ya tienen la obligación de generar este manualito y decir inclusive las personas que no son consideradas como sector esencial es decir las personas que están trabajando a distancia y es aquí donde metemos el teletrabajo puede ser o no considerado riesgo de trabajo en este caso el COVID puede ser considerado o no el riesgo de trabajo si obviamente yo tengo mi espacio en mi centro en mi casa en este caso que es una extensión de mi centro de trabajo eso es muy importante también considerarlo porque bien lo refería el maestro Gerardo y el maestro Carlo el patrón tiene la obligación de brindar todas las herramientas pero no tiene la obligación de construirle un cuartito al lado de su casa al trabajador es decir el trabajador va a adaptar en este caso a lo mejor su sala para que de 9 a 4 sea su centro de trabajo y no es otra cosa más que su extensión atendiendo obviamente a la productividad y a las actividades que realice como bien lo referías maestra obviamente entonces esa sala se convierte en la extensión de mi oficina que físicamente la tengo a 15-20 kilómetros de distancia y que por esta situación de la pandemia no me puedo trasladar entonces si es mi extensión de trabajo si el trabajador tiene el derecho de recibir la garantía y protección de la seguridad social y por X o Y como bien también decía el maestro Gerardo tengo la necesidad de distraerme de levantarme de mi lugar ir cruzar en este caso la cocina para poder llegar al sanitario y por X o por Y me caigo va a ser considerado riesgo de trabajo o no ¿sí? son estos bemoles que se tienen que ir justamente aplicando y también a la cuestión al principio de discrecionalidad en este caso y sobre todo aplicando las normas protectoras en sentido amplio para el trabajador aquí pudiéramos aplicar el artículo 18 de la ley laboral y decir bueno pues todo lo que quede ambiguo impreciso vamos a darle vamos a concederle el beneficio de la duda al trabajador para que entonces si se acredita plenamente si se demuestra si se y más ahora que tenemos la necesidad de estar en constante comunicación con mi empleador si en ese momento me dice está pasando esta situación me acabo de caer se me acaba de caer el ropero no sé algo similar bueno pues en este caso tendrá que ser considerado como riesgo de trabajo y ahí es donde entra esta aplicación de la seguridad social a este a esta modalidad del teletrabajo ahora bien el COVID por ejemplo puede ser considerado o no riesgo de trabajo cuando las personas ya están en este caso desempeñando sus actividades bajo la modalidad de teletrabajo no recuerdo quién fue quien dijo si el maestro Carlos o el maestro Jerry sobre uno de los requisitos que se debe cumplir para considerarse como teletrabajo las actividades que desempeñan y decían que se tiene que considerar en un más del 40% de la jornada de trabajo y se desempeña en un lugar distinto de la fuente de trabajo y este lugar lo lo designa el propio trabajador es decir no le puedo obligar yo al trabajador a que ahora lo realice desde el parque o por ejemplo o desde la casa de su suegra ni tampoco el trabajador puede estar desarrollando sus actividades desde Acapulco ¿no? por ejemplo entonces si tenemos como si tenemos en consideración que desempeñan en un más del 40% esa jornada de trabajo queda todavía incierto ese ese 60% 59% de actividades de esa jornada de trabajo que tal vez si tenga que acudir en este caso a la fuente de empleo para recibir indicaciones recibir material suministros nuevos expedientes etcétera 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 entonces es complicado atender esta situación pero si una persona desempeñara toda su jornada de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo desde mi perspectiva se supone que entonces estás trasladando toda la fuente de trabajo a su domicilio o al lugar donde él quiso por consiguiente no tiene la necesidad de salir y exponerse y como consecuencia de ello no aplicaría el posible COVID como riesgos de trabajo toda vez que el riesgo de trabajo cubre los accidentes las enfermedades profesionales y los accidentes en trayecto es decir no se va a desplazar de ningún lugar enfermedad profesional si y solo si se acredita en este caso este nexo causal esta causa y efecto esta situación de me contagié porque estuve expuesto que en mi centro de trabajo se encontraban dos personas y por consiguiente ya tengo una causa y efecto pero si no sale ¿cómo justificamos esa parte? ¿cómo consideramos al COVID como riesgo de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo máxime si el 100% de la jornada laboral se desempeña desde su domicilio? entonces no hay forma de acreditar esta parte pero si es importante atender y comentarles esa situación que perdón te iba a hacer una pregunta en ese sentido evidentemente como bien lo has expuesto nos vamos a tener que remitir todos y esto es muy importante que lo entienda tanto asesores de empleadores como de los trabajadores que va a ser muy en específico el caso concreto de cada trabajador no podemos generalizar ¿no doctor? así es justamente ya el seguro social ya publicó a este documento se le llama estrategia de dictaminación proactiva como enfermedad de trabajo a trabajadores de empresas afiliadas fallecidos o con secuelas a causa del COVID-19 lo más importante de todo esto es atender a la particularidad de la situación no puedo generalizar esta parte esto se tardó el seguro social en entenderlo más bien cerró la puerta y dijo a ninguno a nadie le doy el beneficio de ese riesgo de trabajo si no es sector primordial o esencial que están expuestos inminentemente a esta pandemia a todos los demás enfermedad general y hoy en día ya dijeron no sabes que no ahora sí ya lo podemos implementar esta es una de las de las cuestiones que sí es importante tomar en consideración porque ya las actividades que no son consideradas esenciales pero que hoy en día se ven en la imperiosa necesidad de realizarlas o desempeñarlas porque o lo hacen o se quedan sin trabajo bueno pues entonces atendiendo a la garantía constitucional al derecho constitucional que ya está establecido de la salud y la seguridad social bueno pues entonces ya con esto podemos fortalecer y robustecer al trabajador para efectos de ayudarle con la seguridad social ese es un detalle importante y sobre todo porque en el en el artículo espérenme un segundo el artículo lo mencionó el maestro carlos 330e donde habla sobre la modalidad de trabajo donde esta reforma en la fracción 7 dice inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social es decir al patrón ya se le dio la obligación en este caso de inscribir al régimen obligatorio de la seguridad social bajo los esquemas y condiciones que él quiera realizar en ese sentido ¿por qué digo esto brevemente? porque la seguridad social comprende varias cosas varias contingencias en caso de una cesantía una vejez una invalidez una enfermedad una defunción por ejemplo pero también comprende a lo mejor el derecho a la vivienda esto también forma parte de la seguridad social entonces el patrón tiene la obligación de darle estos mecanismos de protección de seguridad social a los trabajadores pero yo les pregunto a ustedes ¿qué patrón no tienen la obligación de hacerlo? es decir no es exclusivo de esta modalidad simple y sencillamente lo agregaron para decir el trabajador bajo la modalidad de teletrabajo también tiene derecho a estar inscrito al régimen obligatorio de la seguridad social no es nuevo ¿no? o sea que principalmente sería la finalidad de reiterarle la obligación al patrón para que por parte de los asesores porque tenemos que ser conscientes que muchas veces los asesores legales somos los que metemos en más problemas a nuestros representados por no ser claros o por no manifestarle desde un inicio cuáles son las posibles causas en las que él podría incurrir por no dar cumplimiento obviamente tenemos que separar que no es responsabilidad total de los asesores porque si tú cumples en hacerle ver estas cuestiones técnicas que a la hora de aplicarlas hacia cada centro de trabajo pudieran derivar en una falta cometida por parte de él ¿no? entonces más bien era con la intención de reiterar y reforzar que no no es una opción para que dejes de cumplir con tu obligación patronal de la seguridad social hacia y para con tus trabajadores ¿no? es correcto lo acabas de 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 escribir perfectamente o sea si bien es cierto modificaron el artículo trescientos trescientos once y el trescientos treinta ¿sí verdad? perdón se me fue ahorita el número del artículo ¿sí? ah bien si se modificaron estas condiciones obviamente nos dicen que pues no es que no es excluyente en este caso esta modalidad de trabajar desde casa para que se le pueda incluir al régimen obligatorio de la seguridad social ¿y qué quiere decir? que se le tienen que pagar todas las cuotas obrero patronales como si estuviese en su fuente de trabajo como cualquier trabajador como cualquier persona que esté bajo la subordinación de otra persona física o moral pues muchas gracias doctor creo que hemos estado tocando todavía más dudas de de las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos y las hemos ido esclareciendo de manera genérica porque hay mucho caso específico y realmente nos están compartiendo casos específicos que por el tiempo tal vez en esta en este conversatorio no nos va a ser posible dilucidar ¿verdad? todas estas cuestiones pero estamos tomando nota para que en un segundo conversatorio podamos ampliar más este tipo de información que muy amablemente ustedes nos están esclareciendo y compartiendo sin embargo tenemos que continuar con otros puntos muy esenciales hablando de toda esta problemática y de todas las cuestiones que se van a ir presentando hasta antes de que llegue también la publicación de la nueva NOM le solicito a nuestro maestro a nuestro querido maestro Gerardo si nos puede señalar o profundizar más al respecto de la problemática que va a representar en la implementación del teletrabajo si tenemos aquí grandes lagunas las famosas lagunas desde el momento en que entramos ya con una diferencia entre el trabajo a domicilio y el teletrabajo en el primer punto es la supervisión ese punto de supervisión que tiene que realizar el patrón si bien la ley te da algunos esquemas te ayuda con algunas situaciones te marca muy mucho la cuestión de que no puedes intimidar hacer actos intimidatorios hacia el trabajador ¿no? porque si no de ahí nos vamos a ir a lo que será una cuestión hasta de acoso el famoso acoso laboral entonces ¿en qué punto en qué punto yo puedo generar una supervisión del trabajo a mi empleado sin afectar ese derecho a su intimidad sin violentarlo no tengo un parámetro no me dice hasta dónde cuántas veces tengo yo que supervisarlo conectarme con una videollamada por correos llamadas telefónicas en fin no lo tengo no me dice entonces puedo ser yo muy invasivo y hay que ver esta situación mejor el trabajador dice me hablaste diez veces y es porque la necesidad del trabajo así lo requería ese es uno de los principales puntos en los que se deja al descubierto al patrón ahora si ustedes ven ya tenemos la obligación como patrón de aportar todas las herramientas de trabajo necesarias para el desempeño de esta función del trabajo en el teletrabajo entonces ¿qué tengo yo que hacer? ah bueno si tengo que brindar un sistema de cómputo a ver aquí está mi sistema de cómputo aquí está tu computadora pero ahora ¿cómo voy a supervisar que esa computadora se le esté dando una utilidad viable para el desempeño del trabajo? tengo que estar asesorado de un técnico pero da la casualidad que el el empleado se encuentra vamos a poner en su domicilio entonces si yo mando a arreglar esa computadora o a supervisar su mantenimiento o vamos a tener que sustraer la información porque yo como patrón tengo la obligación también de recabar toda la información que haya en esa en esa computadora mi pregunta es ¿seré invasivo al entrar a su domicilio? ¿se va a causar un acto de molestia al entrar a su domicilio? esos son puntos muy sensibles que aquí el juzgador pasa por alto y que en realidad se van a venir presentando el día de mañana y si tú te vas a toda la cuestión del software de redes de infraestructura ya lo decía el maestro si yo voy y te hago una conexión y te contrato el servicio de internet entonces pues es bueno o sea que bueno porque tú ya lo vas a pagar pero ahora yo patrón tengo que idear la estrategia para verificar que efectivamente utilices ese servicio de internet para el desempeño de tus labores pero pues el wifi es abierto y no falta uno que otro que pueda que pueda entrar a la clave y se pueda conectar que lo pueda yo compartir con mi familia ¿cómo le voy a hacer? que hay muchos programas para tener un control sí si los hay hoy la tecnología es mucho muy grande pero ¿qué va a pasar? ¿cómo lo voy a hacer? esa tecnología cuesta y al yo implementarlo entonces ¿qué va a suceder? invado o no invado la privacidad del trabajador todas estas cuestiones de obligatoriedad que tengo que cumplir como patrón ¿en qué punto pueden ser invasivas o no pueden ser invasivas? el pago de luz vamos a hablar de ello ya lo tocaba también el maestro Carlos ¿cómo voy a poder determinar cuánta luz utilizas? ¿cómo la voy a dividir por jornada de trabajo? para poder sacar un porcentaje y poder yo pagártelo ¿o qué hago? yo te digo a ti trabajador pues más o menos cuánto le calculas que se pueda gastar mi la computadora y una impresora ¿cuánto puede ser? ahora ¿qué va a pasar? si también ese equipo pueda ser dañado en alguna descarga yo no mando sobre la CFE para que pudiese en determinado momento haber una sobrecarga o sea son muchos aspectos y muchas lagunas al respecto que se están dando que a lo mejor son es pensar en cosas pequeñitas pero si tú te fijas esas cosas pequeñitas no pueden dar oportunidad a ejercitar acciones a ejercer acciones inclusive hasta de rescisión ¿sí? nos vamos ya hasta el plano de hablar de una rescisión ¿por qué? porque estás incumpliendo a tu patrón o yo tuve esta situación y tu patrón no eres consciente cuando vemos que uno de los puntos principales para que se dé de manera efectiva el teletrabajo es la confianza mutua entonces hay muchas muchos bemoles que solamente con el paso del tiempo reitero vamos a poder esclarecer aquí hay hay una una situación muy buena que te obliga a ti patrón a dar los mecanismos de capacitación y asesoría pero reitero ¿cómo los doy? ¿cómo los implemento? ¿sí? no es fácil decir a ver te voy a dar un temario te va voy a idear una página hay empresas que te dan todo ese tipo de asesorías y brindan pero recordemos que no todas las empresas pueden hacer un teletrabajo no todos los trabajadores están capacitados para desarrollar un teletrabajo y lo mismo sucede con el patrón no todos los patrones pueden hacer ese teletrabajo aunque tenga la economía porque todo esto es una infraestructura es una inversión ahí es donde yo quería comentar o añadir un comentario a lo que nos estás exponiendo porque son algunas de las dudas que también se presentan precisamente con los que nos están acompañando en este sentido evidentemente el costo ya lo hemos hemos sido reiterativos en esto va hacia el patrón tenga o no tenga los recursos económicos la cuestión es que evidentemente capacitación al trabajador para implementar esta modalidad debe de haber independientemente de que seamos de diferentes como podríamos decirles nosotros no pertenecemos a la nueva generación de la era digital hay muchas generaciones de trabajadores y evidentemente no tienen la obligación de conocer el manejo de las TIC por ejemplo y de todas estas herramientas que ahorita un niño de 6 años nos puede dar clase a cualquiera de nosotros te brindan la asesoría exactamente entonces evidentemente se no puede ser parte del perfil del trabajador para que se pueda implementar la nueva modalidad del teletrabajo sin embargo a la hora también de brindar este tipo de asesoramiento y de capacitación que dentro de todo es una obligación del patrón el de estar brindando la capacitación y adiestramiento también está obligado el trabajador a cumplir con esta capacitación y ahí es donde a veces nos perdemos porque muchas veces el trabajador no lo ve como obligación también nada más lo percibe como un derecho así tengo derecho a ser capacitado pero tienes la obligación a la par de que toda esta capacitación que te brinden no pase inadvertida que verdaderamente absorbas esos conocimientos para ser más productivo a la hora de prestar tu servicio subordinado hacia el patrón entonces en esta cuestión que nos estás comentando de toda esta problemática a la hora de la implementación vamos a ver que se van a ver más supuestos que todavía no están comprendidos en ninguna legislación como podría ser el acoso laboral ya existe reconocido como de fondo pero en este tipo de modalidad virtual de acoso tendríamos que ver que estos supuestos tal vez para ser específicos posteriormente brillen en una nueva adecuación ya sea a través de la norma y otra nueva adecuación en nuestra ley federal del trabajo sin embargo nos van a seguir en el día a día estas relaciones establecidas nuevas como de teletrabajo son las que nos van a brindar precisamente esos supuestos para volverlas adecuadas a nuestra sociedad no sé qué otra cuestión nos puedas aportar este maestro mira para concluir aquí hay un gran compromiso de ambas partes de cuidar y hacer un uso adecuado de toda la información de todos los medios de la tecnología que tenga yo a la mano tanto patrón como trabajador es un compromiso y es algo difícil de cumplir reitero porque estamos acostumbrados a socializar aquí no vamos a poder socializar esa es una de las principales cuestiones y que en el estudio del 2016 por la OID se realizó en Estados Unidos sobre las personas que ya hacían este teletrabajo en el 2016 en Estados Unidos y el resultado fue que esas personas que se dedicaban a estar en su casa o en algún otro lugar desempeñando sus labores se van aislando se van aislando si entonces llega un momento en donde ya no se van cumpliendo metas si es como te dicen cuando quieres bajar de peso y te dicen si tú haces mil centavillas diario por un mes que va a pasar que tu cuerpo se va a acostumbrar el día de mañana ya no vas a bajar y a lo mejor ya no te va a servir eso es lo que va sucediendo se va haciendo una costumbre se va haciendo una costumbre y se hace monotonía por eso es necesario establecer los mecanismos para poder aprovechar toda la tecnología que tenemos el día de hoy y no caer en un fastidio y este estudio está muy bueno voy a tratar de compartírselos y también hay un estudio en 1970 dirán uy los 70 estamos hablando de varias décadas atrás cuando las computadoras no son como las que tenemos sino que era abarcaban una habitación ya se daba inclusive esa modalidad de trabajo o teletrabajo porque se hacían en lugares específicos entonces tú sacabas a la persona la mandabas a otro lugar y vivía ahí ahí tenía hacer todas sus necesidades y podía tener hasta su familia y lo mismo sucedía llegó el momento en que ese estudio que también lo hizo la OI da como resultado hasta un rompimiento de las relaciones de la familia y hoy en día con esta cuestión de la pandemia es lo que se ha visto hasta ese rompimiento de la familia y la propia ley te dice que tu patrón debes de cuidarlo inclusive la norma 035 también te dice oye ponle lupa porque no te mandes tienes que cuidar muy bien al trabajador no le cargues la mano porque se te puede frustrar y puede generar alguna situación negativa en su persona que puede afectar a su familia entonces te fijas vienen muchas cuestiones de normas norma 035 030 la norma que va a salir en relación al teletrabajo todas en conjunto para poder idear los mecanismos adecuados para sacarle provecho a esta situación para aprovechar todos los medios de la comunicación gracias Michelle te agradezco mucho y retomando el último punto que nos manifestabas para otorgarle el uso de la voz a nuestro querido maestro Carlo regreso al punto si en base al estudio que nos comenta el maestro Gerardo esto puede generar una problemática hacia adentro de las propias familias del teletrabajador puede darse un rompimiento y puede haber una desestabilidad psicosocial psicoemocional por parte de él nos podrías entonces compartir si entonces esta reforma realmente satisface tal cual fue redactada aprobada y publicada satisface las necesidades de la sociedad y que tanto nos puede proyectar a la tan ansiada nueva cultura laboral gracias maestro Michelle vaya si satisface la reforma a las necesidades de la sociedad yo creo que todas las reformas intentan adecuarse a una realidad social y la realidad social que estamos viviendo en estos días tenía que legislarse ya con urgencia como lo decía hace rato el doctor Cázares nos aventaron ya la reforma de manera obligada porque muchos llevamos trabajando prácticamente un año en esta modalidad mediáticamente si empiezas a satisfacer las necesidades que hay actualmente si las empiezas a satisfacer ¿por qué? porque tenemos un primer intento de poder ya adecuar en un aspecto normativo la realidad de miles de mexicanos en estos días ¿qué tanto nos puede ayudar para avanzar hacia una nueva cultura laboral? pues el compromiso no queda nada más en la reforma a la ley o sea el compromiso es un compromiso un compromiso de todos nos decía nuestro Gamiño hace un rato durante el desarrollo de la relación laboral en esta modalidad de teletrabajo se van a dar una serie de circunstancias pequeñitas distractores muchas cuestiones que por muy pequeñitas que fueran van a empezar a ser cotidianas y que poco a poco vamos a ir encontrando que a lo mejor la reforma conforme el desarrollo de estas relaciones laborales empieza a crecer pues la reforma va a empezar a ser cada vez más acotada y tendrá que ampliarse y seguramente llegarán los criterios jurisprudenciales a partir dentro de unos meses o que ya reactiven las actividades jurisdiccionales para ayudarnos a llenar algunos vacíos y algunas pequeñas contradicciones que tiene la reforma entonces vamos avanzando y creo que la mejor forma de avanzar es comenzar con algo y empezar con tener reglas que si bien pudieran ser o no las más claras ya tenemos reglas ya tenemos reglas sobre las cuales empezar a jugar este juego ahora definitivamente esta modalidad implica un compromiso muy 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 fuerte de los factores de la producción de los factores de la producción que milenariamente han estado peleados entre los ricos y los pobres unos dueños del bar y los otros que van remando la realidad es que y sobre todo como se menciona la fuerza laboral contra el capitalismo del empleador seguimos en esa coyuntura aunque vayamos evolucionando por cada década es correcto es correcto históricamente todavía no 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 trascendemos no trascendemos esa esa ese sentimiento social porque al final del día es un sentimiento que que las grandes masas la la fuerza trabajadora y también la la clase patronal hay que reconocerlo todavía lo tienen muy arraigado todavía lo tienen muy arraigado y todavía está un poquito lejano yo creo que se lo puedan desprender por eso este teletrabajo esta nueva modalidad requiere de un gran esfuerzo de ambas partes y y realmente requiere de y pone a prueba la la honestidad de de ambos factores de la de la producción tristemente nuestra ley para el trabajo y precisamente respecto del tema de la jornada está adecuada para para valorar el tiempo de trabajo ¿qué quiere decir esto? hasta el día de hoy hasta el día de hoy tenemos una ley que nos dice tu jornada va a ser de ocho horas diarias y en esa jornada de ocho horas diarias tendrás derecho a un salario mínimo entonces la ley está redactada de una forma tal que valora y y cuantifica el tiempo del trabajo no es una ley que esté enfocada a valorar la productividad del trabajador ni a incentivar la productividad del trabajador creo que el teletrabajo puede ser un parteaguas para empezar a profundizar cada vez más en la productividad y en darle valor al desarrollo de la materia del trabajo que a cada operario le corresponde ¿por qué? porque al final del día si tenemos la posibilidad los trabajadores y el patrón de darnos esa de brindarnos ese esquema de estar en nuestro domicilio o en un lugar previamente acordado para desarrollar una labor específica y nosotros podemos a lo mejor como trabajadores desarrollar esa labor no en ocho horas no bajo un formalismo sumamente rígido decir me conecto a las nueve de la mañana y me desconecto a las cuatro de la tarde podemos desarrollar esa labor siendo compatible con nuestra vida diaria respetando el derecho a la intimidad y bueno yo cumplí mi objetivo para este día en un lapso de cuatro horas o de cinco horas lo envío y si el patrón también es honesto me está cumpliendo con el trabajo que está pactado entre los parámetros que tenemos previamente estipulados pues no se trata como desgraciadamente pasa en muchos casos pues le cargo más la mano y le invierta más trabajo si está siendo productivo pues empezar a valorar la productividad en el sentido de poder ir creciendo todos para construir conjuntamente una nueva cultura laboral y es muy válido que en un dado caso tenemos un trabajador muy productivo que pueda a lo mejor desarrollar mucho más actividades o actividades más específicas o más profesionales o más técnicas según sea el caso en un menor tiempo y poder abarcar a lo mejor lo que otro trabajador hace en dos días este en un día pues que también sea proporcional al salario que se le pague pues si el trabajador dice oye pues lo que tú me mandas yo lo puedo desarrollar en cuatro horas en vez de ocho este mándame más pues también que sea proporcional al salario que tenga en base a su productividad no solamente al tiempo de trabajo que está bajo disposición del patrón entonces creo que hay un parteaguas muy interesante muy interesante a raíz de esta reforma tendremos que ir trabajando y construyendo tanto patrones como trabajadores la sociedad en su conjunto las instituciones en materia laboral las instituciones de impartición de justicia para hacer que esta nueva cultura laboral pues realmente se convierta en una realidad y no solamente en una en un sueño o en una aspiración social ok y como principalmente a veces se mencionan muchas otras reformas ¿no? que queda muy bellamente redactado pero finalmente son o terminan siendo normas de papel ¿no? porque no transcienden no se materializan o no se pueden llevar a cabo ¿no? y no 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 cumplen el objetivo real de satisfacer el supuesto por el que nacieron ¿no? esas reformas esperemos que que con un esfuerzo conjunto si podamos ir avanzando en esta cuestión te agradezco mucho maestro Carlo y me gustaría en dado caso también ahondar en el sentido de que teniendo todos estos antecedentes que ya hemos estado platicando durante esta charla en este sentido doctor Jesús nos podrías ayudar también complementando con tu experiencia en cuanto a la reforma del IMSS estas mejoras a los derechos de los trabajadores en cuanto a esta reforma si son más beneficiosas o como muchas veces se percibe ¿no? por parte de los trabajadores es una trampa una argucia legal mediante el texto de una reforma pues mira ¿qué ventajas tiene? ¿qué derechos o beneficios vinieron a implementarse y a mejorarse bajo esta reforma que se realizó en diciembre del año pasado? en primer lugar les hice hincapié les hice referencia a que cuando se publicó la primer bueno la legislación que actualmente nos rige que es en 1995 y que entró en vigor hasta 1997 se tenía programado que para esta fecha justamente para este año en junio de este año se cumplieran esos 25 años de servicio 24 años y cachito con lo que nos permitiría ya podernos retirar inclusive pero ya bajo esta modalidad hoy en día nos damos cuenta que no es suficiente este esquema de capitalización individual bajo las cantidades que estaban establecidas desde esa fecha desde 1995 entonces era renovar esto o que quebrara el sistema en dos años ¿sí? porque no iba a ser sostenible no iba a ser sustentable inclusive bien entonces ahorita lo que están haciendo es incrementar el pago al patrón es decir que el patrón pague ya más por el trabajador para que ahorre más dinero en su cuenta individual esa es una mejora en este caso un beneficio que sí va a obtener el trabajador otro de los beneficios que pudiera ser recalcado en este sentido y que a lo mejor no lo comenté en mi intervención anterior es que cambiamos del régimen 73 que nos decía 500 semanas para la pensión por cesantía a el de 1997 donde nos dice son 1250 semanas y ahorita nos dice no a ver espérate son muchas semanas ya lo pensé bien y no vamos a llegar muchas muy pocas personas mejor dicho van a alcanzar a llegar a cubrir ese beneficio por consiguiente este beneficio sí es inmediato a partir de este año se pueden otorgar pensiones por cesantía en edad avanzada bajo la ley del 97 pero con 750 semanas de cotización la idea la idea es que se llegue a manejar mil semanas de cotización como requisito mínimo pero esto va a ser aplicable hasta el 2031 algo que sí se va a aplicar en este momento son las semanas de cotización van a disminuir de 1250 a 750 cada año que transcurra es decir en el 2022 se van a incrementar 25 semanas como requisito mínimo es decir para 2022 van a ser 775 y para el siguiente le vamos a agregar otras 25 ya van a ser 800 y así sucesivamente hasta llegar a las 1000 entonces disminuyeron las semanas de cotización lo que le va a permitir a un sector importante que cumple en este momento o para este año los requisitos que están establecidos en la ley poderse pensionar bajo esta nueva modalidad bajo este esquema que le da en este caso el beneficio de disminución de semanas de cotización otra de las cosas importantísimas que se modificó cuando el sistema de pensiones cambió al de capitalización individual es decir en el 97 se se crearon las administradoras de fondos para el retiro estas Afore bien que no son otras otra cosa más que una entidad financiera que se dedica única exclusiva y habitualmente al manejo de los recursos que son generados por esta relación obrero patronal es decir los recursos de retiro cesantía vejez cuota social excepto vivienda porque eso lo maneja directamente el infonavit cuando inició este este sistema de capitalización individual se cobraban dos comisiones una comisión por flujo es decir por lo que ganaba el trabajador cuánto aportaba cada bimestre y otra comisión que se llamaba por saldo es decir lo que teníamos acumulado en nuestra cuenta de Afore de tal modo que al trabajador le cobraban doble comisión por la importación que se hacía de forma bimestral una por el digamos el dinero que entraba en ese momento y la otra por lo que ya había en la cuenta individual esto ya se modificó la CONSAR dijo bueno al final de cuentas es mucho el dinero que se le está cobrando al trabajador vamos a dejar nada más la comisión por el manejo de la cuenta bien ahorita lo que hicieron ya fue regular esas comisiones y ya le pusieron un tope un estándar ya se va a medir en este caso el sistema de pensiones con el que tiene Chile con el que tiene Estados Unidos Argentina y estos países que manejan esquemas de financiamiento similares no quiere decir que sean iguales son similares y que también cobran comisiones por el manejo de la cuenta por consiguiente ya están manejando ya le pusieron el tope a la SAFORE y les dijeron a partir de este año ya entra en vigor esta implementación motivo por el cual tú ya no puedes dejarlo como a tu consideración ya no puedes decir yo te cobro el 1% de tu cuenta individual oye no yo yo este disminuyo y yo me cobro el .98 yo cobro el 1.20 no 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 ya no ya está topado cada año se va a estar midiendo esta parte y se va a disminuir y si el promedio de los otros mecanismos de aseguramiento que son de otros de los países que yo les estaba comentando llega a subir en este caso la obligación de las administradoras de la SAFORE en México va a ser permanecer con este con esta comisión es decir ya no pueden subir solamente bajar entre menos te cobren pues más dinero te dejan ¿no? por consiguiente ese sí es uno de los beneficios que trajo esta esta legislación bueno esta reforma a la ley del seguro social y bueno tomando en consideración también la parte del teletrabajo y que yo les decía que a lo mejor algo que le puede puede funcionar a estas personas bajo esta modalidad y es la implementación del régimen obligatorio bueno como les dije esto no es nuevo no es descubrir el dinero nuevo más bien es reforzar que esta modalidad tiene la obligación el patrón tiene en esta modalidad el patrón tiene la obligación de cubrir estas contingencias ¿bien? y si bien es cierto la reforma a la ley dice ahora el patrón va a pagar más y el gobierno va a aportar más a tu cuenta individual la realidad es que esto no es un beneficio inmediato para nadie ni para los de teletrabajo ni para los que estemos bajo otras condiciones porque esta reforma va a entrar en vigor hasta el 2023 estos mecanismos de aportaciones entran hasta el 2023 no son inmediatos pero bueno ya por lo menos ya está el esbozo en el que en el que el seguro social y el gobierno federal le van a echar ganitas y nos van a financiar pensiones en este momento bajo este nuevo esquema disminuyendo las semanas de cotización y si el trabajador no cumple con el dinero suficiente para poderse pensionar ellos van a entrar al quite y van a pagar algo que se tiene proyectado a diferencia de como fue publicada la ley del 97 previamente es que nos 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 decían o cuando llegues al término de tu trayectoria laboral cuando llegues a los 60 o 65 años puedes elegir entre contratar una renta vitalicia o un retiro programado bien una de las dos la renta vitalicia la renta vitalicia se contrata por medio de una de una aseguradora una pensionadora el retiro programado pues como su nombre lo dice y valga la redundancia se programa pero con tu afore con tu administradora de fondos para el retiro esta reforma nos dice lo puede pueden compactar una renta de vitalicia pueden tener una renta vitalicia y un retiro y o un retiro programado es decir nos da la posibilidad de contratar ambas pero para que nosotros podamos contratar ambas que creen necesitamos el dinero suficiente para que la pensión que ya está establecida en las tablas que ya vimos y que están en la en la reforma nos las pueden nos las puedan pagar o cubrir íntegras y si nos sobra dinero entonces podamos manejar un retiro programado o sea no es tan simple ¿verdad? pero al menos tiene la utopía la 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 finalidad de que cada trabajador ya no llegue con doscientos mil o trescientos mil pesos al término de su vida laboral sino que lleguen ya mínimo con medio millón ¿no? que les dé pauta para contratar por lo menos una pensión mínima que tengan dinero suficiente que puedan recuperar mediante los retiros programados ese excedente entonces si trae beneficios para el trabajador desde mi perspectiva le faltó porque también debemos ser conscientes la seguridad social bajo los esquemas que tenemos en México son tripartitas si bien es cierto el estado tiene la obligación de garantizar la seguridad social bajo los mecanismos que él considere que en este caso es bajo en este caso la subordinación y las relaciones de trabajo y cotizando ante el seguro social o al Issste o a cualquier institución la la cuestión aquí es que se maneja de forma tripartita entonces esta reforma trajo como consecuencia incremento al pago de cuotas obrero patronal de cuotas patronales al incremento de pago de las cuotas federales o gubernamentales y el trabajador lo dejó igual entonces si este esfuerzo es tripartita a mí me hubiese gustado tal vez no cargarle la mano pero sí que se hubiese visto de esta manera incentivado porque al final de cuentas el beneficio inmediato va a ser para el trabajador más recursos más dinero más pensión pero también es para el gobierno ¿por qué? porque si a una persona que ya tiene asegurada una pensión digna, decente bueno ya no va a estar buscando los esquemas los pilares no obligatorios o los que da el gobierno es decir estas famosas pensiones o estas ayudas de 70 y más 65 y más bueno esa carga ya se la estarían trasladando en este caso al trabajador porque pues obviamente tendría una pensión digna y decorosa y no como en este momento estaba presupuestado que estábamos destinados a vivir o a padecer una vejez mísera escasa sí terrible terrible de verdad de verdad entonces desde mi perspectiva qué bueno que hicieron la reforma se tardaron lo hicieron con el afán también de ayudar a los trabajadores pero también pensando en que la bomba les iba a explotar a ellos a esta administración entonces tampoco son obras de la madre Teresa de Calcuta pero bueno pues eso es lo que les puedo yo compartir que sí si hay mejoras para en cuanto a los derechos de los trabajadores algunos son inmediatos otros no y esperemos que sea que se pueda todavía reforzar esta parte no pues muchas gracias doctor has tratado de ser muy específico en estos puntos y creo que dentro de todo lo que nos han planteado nuestros queridos ponentes podemos comentar que lo que también hace falta centrar es esta para que podamos llegar a esta nueva cultura laboral hay que reforzar la participación activa del trabajador porque a final de cuentas se están establecidos o se están estableciendo derechos a favor de ellos debería de ser obliga ellos deberían de absorberlo como su obligación básica el conocer estos derechos acercarse a quienes les puedan dar una explicación más concreta de acuerdo a su caso específico me llama mucho la atención lo que comentaba el doctor Jesús en el sentido de que pues la verdad si nos sometemos o buscamos los antecedentes de a partir de la reforma del 97 a la fecha y de que se empezaron a implementar las Afores pues la verdad es que nuestra sociedad no se ha preocupado y más el sector laboral por reforzar esas cuestiones lo que lo que queda implementado en las cuentas individuales y las subcuentas y todas estas cuestiones ni siquiera los trabajadores lo entienden a fondo no entienden ni siquiera sus estados de cuenta de las Afores o peor aún ni siquiera saben en qué Afore está su dinero que a final de cuentas es suyo es también en dado caso creo que otro parteaguas también de esta reforma en la cuestión de los beneficiarios y de que puede trasladarse también en algunos supuestos este tipo de pensión a alguno de los familiares y que también lo desconoce la sociedad sin embargo creo que tenemos muchísimos temas les vuelvo a reiterar el tiempo se nos fue de maravilla y plácidamente rápida por los temas que estuvimos comentando y quiero agradecer rápidamente a Gerardo Calderón a Angélica Hernández María Elsa Villanueva García Nayeli Hernández Jessica Ramírez Busto Feli Alejandro Mérida y muchas otras personas que también nos estuvieron acompañando desgraciadamente por el tiempo no me vas sin embargo nos vamos a centrar en algunas de las primeras que ya nos han compartido y me gustaría iniciar en dado caso si me haces favor maestro Carlos para dar respuesta a algunas si me das oportunidad de leértela para tenerla en específico esta pregunta es realizada por Alejandro Mérida nos dice que gracias por la valiosa exposición y nos comenta ¿qué se puede hacer cumplir? ¿cómo se puede hacer cumplir la desconexión de la jornada laboral cuando estamos contratados bajo empleados bajo el esquema de empleados de confianza y que frecuentemente solicitan a fines de semana ¿se puede levantar alguna queja sin represalias? ¿qué procedimiento podrían presentar estos trabajadores en este supuesto? Con gusto nuestra Michelle la lo comentábamos hace algunos momentos la desconexión al final es el equivalente al término de tu jornada laboral la única diferencia es que aquí hablamos de que se va a dar a través de medios electrónicos de estipular un horario en específico un punto en específico para dar por terminada la jornada a través de esta desconexión entonces en ese sentido las consecuencias siguen siendo evidentemente las mismas tú terminas tu jornada de trabajo y en ese momento se supone dejamos de estar a disposición del papel como lo comentamos también al principio esta cuestión del trabajo en casa o el trabajo fuera de la fuente de trabajo se viene dando desde hace mucho tiempo o sea la 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 intromisión del patrón en muchas ocasiones de solicitar al trabajador los fines de semana que desarrolle labores a altas horas de la noche o simplemente fuera del horario de su jornada difícilmente vamos a poder erradicarla por medio de una ley muy 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 difícilmente esto es una cuestión de desarrollo cotidiano de las relaciones laborales si bien existe también en la ley del trabajo la obligación y a veces la necesidad de extender la jornada de trabajo ya sea por una cuestión de emergencia o porque así lo requiera la la materia la jornada existe el pago de las extras el tiempo extraordinario está perfectamente estipulado cómo se debe dar este también esto puede ser aplicable en el teletrabajo al final del día va a haber situaciones cotidianas va a haber situaciones que sean comunes donde aunque tengamos estipulada una hora para la desconexión tengamos que prolongar la jornada afortunadamente ya bajo este esquema ese tiempo será contado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo entonces señora de desconexión es a las seis de la tarde y por por la naturaleza del trabajo en ese momento por la situación de la de que genere que se prolongue la jornada voy a terminar a las seis y media siete siete y media ese tiempo tendrá que contar como tiempo extraordinario y tendrá que ser pagado como tiempo extraordinario ahora bien en el caso de negarnos o en el caso de que ya sea una cuestión invasiva evidentemente el trabajador pues estará facultado en su momento para decir bueno pues esto es fuera de mi jornada de trabajo esto incluso no es indispensable ahorita para el desarrollo de la naturaleza del trabajo que estoy desempeñando pero garantizarle de alguna manera que no haya alguna represalia eso no hay forma de garantizarlo tristemente no hay forma de garantizarlo platicábamos hace unos momentos este esquema es un esquema que requiere de honestidad y de mucho compromiso de ambas partes de mucho compromiso de ambas partes entonces van a ser situaciones cotidianas que seguiremos caminando y que se han venido dando en este que se dan se dan en este esquema y que se han venido dando fuera de este esquema en el esquema presencial vamos a ponerlo así y tristemente vamos a tener que empezar a convivir con ellas y hacerlas valer también a futuro en los propios tribunales cuando sea necesario demandar el pago de horas extras es muy importante como lo decíamos que tengamos en nuestro contrato de trabajo o en su caso si ya tenemos una relación de trabajo vigente y vamos a migrar voluntariamente a este esquema del teletrabajo tener en nuestro convenio modificatorio de las condiciones de trabajo que será un adendum a nuestro contrato ¿cómo vamos a tener estipulada el mecanismo y el tiempo de desconexión? y también tener estipulado que para el caso de que se prolongue no podrá ser de manera gratuita o obligatoria tendrá que ser conforme a los parámetros que nos maneja la propia ley federal del trabajo te agradezco mucho tu respuesta y como bien dices habría que considerar también pues que los empleadores comiencen a ser un poco más sensatos a la hora de redactar estos convenios estos contratos porque a final de cuentas esta figura no va a nacer de hecho tiene que nacer basado en la contratación ya sea individual o colectiva y de acuerdo a los supuestos que establezcan entonces va a ser muy importante que los asesores de ambas partes estén muy centrados a la hora de redactar estos nuevos modelos ¿no? de contratación te agradezco mucho este maestro carlo dentro de las otras preguntas que nos han estado solicitando hay una importante en el sentido que va más apegado nos comenta esta creo que va más dirigida al doctor Jesús si nos puedes auxiliar el compañero Sergio Palacios García nos comenta ¿qué pasa en el esquema de teletrabajo con los accidentes que sufren los trabajadores durante las horas en que desarrollan sus labores? independientemente de los ejemplos que nos comentaron el maestro Jerry y Carlo ¿nos podrías auxiliar de acuerdo a tu experiencia en este sentido? Sí híjole tal vez creo yo que ya lo abordé en el tema dentro de las preguntas que me habías realizado pero lo voy a ampliar un poquito más en ese sentido evidentemente este esquema de teletrabajo esta formalización de algo que ya veníamos desempeñando pues llegó definitivamente para quedarse si bien es cierto nos obligaron a formalizarlo en este momento o a estas alturas del partido por el simple hecho de que ya llevamos un año en este caso sometidos bajo esta rigurosidad de estar en casa y seguir realizando nuestras actividades desde mi desde mi domicilio bueno la realidad es que nadie tenía contemplado que el COVID durara tanto tiempo tal vez pensamos que ya para diciembre ya se acababa esto y la realidad es que nos estamos dando cuenta que así como el teletrabajo llegó para quedarse el COVID también llegó para quedarse ¿no? entonces si nosotros vamos a desempeñar nuestras actividades en este momento debido a que ya vamos a formalizar mediante un contrato que las condiciones bajo las cuales vayamos a quedar están debidamente establecidas aquí y que en mi en mi trabajo mi centro perdón mi domicilio o el lugar que el trabajador designe se va a volver una extensión de la fuente de trabajo se entendería entonces es que durante la jornada de trabajo durante el momento en el que esté desempeñando su actividad el trabajador sufre algún accidente obviamente debería ser considerado riesgo de trabajo porque aquí recordemos algo el beneficio no lo otorga la ley federal del trabajo no lo otorga no lo regula mejor dicho el este este nuevo apartado del teletrabajo sino la ley del seguro social si ya estás inscrito al seguro social si tu patrón ya está realizando las contribuciones para la prima de riesgos de trabajo enfermedades invalideces santía guardería bueno se entiende que estás protegido para toda contingencia ese tipo de contingencias bien el riesgo de trabajo está debidamente regulado y definido en este caso tanto en la ley federal del trabajo como en la ley del seguro social y al final de cuentas dice que es una disminución que es una perturbación en este caso aquí lo tengo como tal es toda lesión o perturbación funcional e inmediata o posterior en este caso al desempeño y que tiene que ver en ejercicio o con motivo de trabajo entonces si es puntual esa parte porque en la medida de las circunstancias muchos patrones no quiero decir todos no quiero generalizar muchos patrones prefieren no tomar ese riesgo de trabajo o tomarlo en consideración y decirle no te preocupes yo te pago tus incapacidades yo te pago tu semana tus días de descanso para que no pase absolutamente nada esto lo hacen con la intención de que no se les incremente la prima de riesgo de trabajo y es accesible es entendible y obviamente es cuestión de ambas partes si el patrón se ofrece y el trabajador accede ya está ¿no? pero si es si debe ser cubierto bajo esta contingencia siempre y cuando se maneje dentro de la jornada laboral te agradezco mucho doctor Jesús por el tiempo vuelvo a reiterar esta sería la última pregunta que nos hicieron llegar y evidentemente vamos a cerrar contigo Gerardo si me haces favor te explico la pregunta de Fernando Vázquez Ramos en el cual nos precisa ¿qué pasa si se pacta en un domicilio fuera del lugar donde se encuentra el centro de trabajo? por ejemplo si el centro de trabajo está en Coahuila pero quiere hacer sus funciones el probable teletrabajador en su domicilio particular que se encuentra en otro estado tu micrófono por favor gracias aquí tenemos que entrar a lo que nos dice la propia ley y tratar de interpretar un poquito recordemos que el trabajo a domicilio es el que se ejecuta en el domicilio primordialmente en el domicilio del trabajador o el local que libremente sea elegido por él pero la base es el domicilio ahora la característica del teletrabajo dice que puede desempeñar sus actividades en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón entonces si la ley me permite esta situación puede ser válido que si la fuente de trabajo está en Coahuila y el trabajador va a desempeñar las labores en la Ciudad de México la ley me lo regula dice lugares distintos al establecimiento jamás 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 toda la cuestión de teletrabajo habla de trabajo a domicilio jamás refiere home office vamos a ser muy claros en esa partitura y vámonos ahora a estricto derecho ¿no? como buenos tribunales laborales juzgados laborales que ya vamos a hacer vámonos a un estricto derecho si aquí me dice que puede ser en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón considero que este puede darse aunque no esté en la misma localidad ¿sí? no hay otra situación por ahí que me pueda advertir que yo tengo que pactar forzosamente que el domicilio tiene que ser dentro de la misma jurisdicción alcance territorial donde se encuentra el domicilio del patrón esa es una gran característica y que hace la diferencia entre uno y otro así de manera tajante como nos lo marca la ley y bueno esa es una gran duda que se tiene que va a pasar se puede no se puede para ello me dice que tengo que establecerlo en un convenio tengo que establecerlo y dejar antecedentes precedentes por escrito para poder tener los elementos y el sustento legal entonces yo considero que si se puede dar vamos a ver que nos dice el día de mañana nuestra corte al respecto mi querido estimado perdón si me permiten nada más Gerardo creo que tienes razón en ese sentido y nada más habría que puntualizar como bien lo refieres esto debe quedar por escrito al final de cuentas es un pacto de voluntades si esto es voluntario si es opcional se entendería que las condiciones se van a programar desde el mismo contrato o el convenio modificatorio como bien lo refirió el maestro Carlos y otra de las cosas que es importante si nos dicen que el teletrabajo se va a considerar cuando esta persona desempeña en más del 40% de su jornada laboral en lugar distinto o lugares distintos bien lo señalas se queda sujeta a la interpretación de que entonces ese 60% que no está debidamente identificado aquí o que a lo mejor puede que se preste directamente en el centro de trabajo se entendería entonces que los días que ellos designen bajo esta modalidad insisto voluntaria y el compromiso que se tenga que si lo realice en el lugar que ya previamente se designó puede ser directamente en la oficina por ejemplo y dos días en su casa tres días así es coincido coincido completamente contigo pero se debe de pactar todo se debe de pactar por escrito y todo se puede todo es legal pero siempre por escrito no hay más les agradezco mucho a los dos si no tienen algún otro comentario pudieran compartir de momento cerraríamos el uso de la voz de ustedes nuestros apreciables ponentes ninguno ok les agrade maestra Michelle se cerró su micrófono se puede volver a iniciarlo perdón perdón repito lo que estaba comentando el agradecimiento a mis excelentes ponentes que con sus aportaciones nos compartieron parte de su experiencia en el ámbito del desempeño profesional y de las reformas que vienen presentándose en nuestro país tendríamos que concluir que tanto las empresas como los trabajadores pues van a tener que verse obligados a acostumbrarse a una nueva realidad laboral la cual tiene desde luego importantes ventajas como bien ya las comentamos pero también representa aspectos negativos que van a requerir de algunos ajustes y que evidentemente estos van a tener que ser de la mano de la buena gana la buena actitud que presenten ambas partes y los factores de la producción como siempre lo hemos mencionado son el eje de nuestras relaciones laborales sin embargo debemos de señalar que ambas reformas evidentemente eran muy necesarias y que en el transcurso de su implementación hacia dentro de todos los centros de trabajo no depende solamente de lo que explícitamente nos señale la normativa sino del grado de compromiso como también nos reiteró mucho el maestro Gerardo de ambas partes y los involucrados deben de obedecer y cumplir a lo que previamente pacten en este tipo de contratos la solidaridad también que vaya a prestar la sociedad para la implementación de este nuevo modelo de trabajo va a ser necesaria porque al final de cuenta los trabajadores o teletrabajadores que tengan una familia con quienes comparten el mismo domicilio pues esa familia esas personas tienen que ser muy empáticas con el teletrabajador y de alguna u otra manera por eso reitero la sociedad misma tenemos que ayudar a que se pueda llegar a implementar sanamente este nuevo modelo y veremos cómo trasciende en la historia de nuestro país la implementación de esta de estas reformas es con mucho de mi parte ha sido todo muchas gracias a centro de estudios de posgrado y reitero el uso de la voz regreso el uso de la voz a nuestro querido ingeniero Luis Torricen muchas muchas gracias maestra michel un gusto saludarlos a todos doctor jesús maestro gerardo maestro carlo en este conversatorio tan interesante sobre un tema de tal actualidad como lo es el teletrabajo que en estos tiempos es de mucha importancia ya que todos estamos en un en un estado de cuarentena a raíz de la pandemia del covid diecinueve es un tema de mucha actualidad para nuestra comunidad académica invitarlos a ustedes para una segunda parte de este importante conversatorio que ha desatado una dinámica muy importante en nuestras redes sociales en cuanto a nuestros participantes que han con el uso de sus preguntas nos han motivado a esta discusión y a esta charla agradecerles a nombre de la maestra Elsa delgadillo aguirre directora general del centro de estudios de posgrado del doctor Oscar Uliser delgadillo aguirre rector de nuestra institución por este importante conversatorio y a nuestros espectadores invitarlos para la próxima semana a seguir nuestros eventos e invitarlos también a estudiar con nosotros la maestría en derecho procesal laboral donde nuestros ponentes el doctor Jesús la maestra Michelle son parte de nuestro claustro docente agradecerles su participación y desearles a todos una buena tarde hasta luego gracias gracias